Hola, yo soy Ana Galena y estoy convencida que la vida es mejor y más alegre con flores. El día de hoy vamos a hacer un centro de mesa con las flores que cortamos en nuestra visita al rancho El Palomo. Y este centro de mesa lo voy a hacer para darle las gracias a la esposa del señor Norberto, quienes tan amablemente nos recibieron. A mí me encantan las ollas de peltre y me encanta hacer centros de mesa en estas bases. Tengo mi malla de gallinero y la voy a afianzar con tape, cinta adhesiva transparente, de preferencia transparente para que no se note. Y como la olla está un poco húmeda, para afianzarla le voy a poner cinta adhesiva todo alrededor. La malla de gallinero recuerden que nos sirve para sujetar las flores que se queden en el lugar donde queremos. Hacen la función, digamos, de la espuma floral. Voy a comenzar colocando el cempasúchil. Voy a poner cempasúchil por todos lados en mi base. De esta manera voy a poder afianzar un poco para después colocar los girasoles. ¡Gracias! 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 Ya que tengo la forma del arreglo, ya que tengo la forma redondita, pues voy a rellenar con los girasoles. Es algo muy sencillo y en estas épocas de otoño te va a lucir hermoso. Baja y gacWik. Tenerla lo mejor al alcohol para tomar el minero y arrombor. ¡Yo pieno, $0! ¡Muy bien, pues vamos a aprovecharlo! ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¿A poco no está hermoso? Bueno, está quedando hermoso, porque aunque así ya se ve súper lindo, como también tenemos amaranto, pues le voy a poner unos toquecitos de amarante para darle el toque final. A mí el amaranto me gusta que brote del arreglo, no que nada más se ponga en la orillita como si fuera una falda, sino que parezca que brota de entre las flores. Así de fácil y así de hermoso. Imagínate lo puesto en el centro de tu mesa. Anímate a intentarlo. Únete al reto Alegra tu vida con flores y comienza hoy a vivir la magia floral.